Y hoy le he puesto a este día de misiones un tema medio raro para las misiones, pero bueno, ahí les va. De nuestro hogar a nuestro mundo. De nuestro hogar a nuestro mundo para poder impactar al mundo. Para poder impactar a aquellas personas que nos rodean, necesitamos impactar primero nuestro hogar. Es muy fácil dedicarme a impactar cualquier otra persona, cualquier otra red. Y no está mal, está buenísimo, qué bueno, qué bueno. Pero necesito comenzar en mi casa, necesito comenzar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con la familia que tengo cercana. Necesito impactar sus vidas para generar un cambio en otras vidas. Por eso le he puesto de nuestra casa a nuestro hogar. Mira, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro niño, nuestro padre, nuestra familia inmediata, nuestros amigos. Aquellas personas que están cerca de nosotros son las primeras que debemos impactar. Tú y yo somos iglesia, sabemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos los hijos del Señor, amén. Y lo que pasa es que a veces dejamos la iglesia en el domingo. Y bueno, y nos gusta la experiencia de la iglesia, ahí vamos y qué lindo, y las luces y qué lindo cantan y qué bueno. Pero, ¿qué tal si la iglesia del domingo fuese la iglesia el lunes también? Fuese la iglesia del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Porque la iglesia no es un edificio, sino una serie de personas que han puesto su esperanza en Jesús. Y si alguien aquí en la iglesia, quiero que le levante un fuerte aplauso al Señor. Si son iglesias, si son iglesias solamente, si no, no, pero si son iglesias, a ver, ahí está. Y se han metido en un problema. Porque si aplaudiste, quiere decir que estás comprometido con anunciar las buenas nuevas de salvación. Si se aplaudiste, estás diciendo, me comprometo a cumplir con la misión que Dios me ha dado. Y todos hemos escuchado la gran comisión, ¿no? Que está en Mateo 28, o la mayoría. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Que sí, amén y a fuerza. Uy, pero todo comienza en mi casa. Todo comienza en nuestro hogar. Debemos compartir a Jesús con nuestras familias. Debemos de compartir a Jesús con las personas que tenemos cerca. Debemos de compartir a Jesús con nuestros hijos, con nuestra suegra, con nuestro suegro, con nuestro padre. Con nuestros primos, amigos, vecinos, con todas las personas que nos rodean. Compañeros de trabajo, amigos de la infancia. Debemos de compartir. A Jesús. Es nuestra gran comisión. Es nuestra misión como iglesia. Gracias a Dios nosotros como iglesia tenemos la bendición de impactar al mundo, ¿verdad? Con viajes, con diferentes entidades, haciendo soporte a los misioneros, ¿verdad? Ayudándoles económicamente. Y a lo mejor muchos de nosotros pensamos, uy, porque yo no puedo salir de aquí o no soy misionero, no puedo ser misionero, ¿sabes qué? Ser misionero es un llamado, ¿verdad que sí? Y hay gente que se dedica a hacer misiones. Pero te quiero decir algo, la responsabilidad de cumplir con la misión es de todos. No es solamente de esas personas que son misioneras y van por todo el mundo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y mira lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 7. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Pablo dijo, ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio. Anunciar a Dios es un privilegio. No es una carga. No es un problema. Bueno, aunque a veces nos sentimos que, uy, tengo que compartir de Jesús otra vez. Dios mío, si ya ni me escuchan. Pero ¿qué tal si compartimos a Jesús no de palabras sino con acciones? Porque de palabras es mucho más sencillo. Pero cuando tengo una vida que es obediente al Padre, mi vida comienza a compartir lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Y fíjate que Pablo estaba diciendo, compartir esta buena noticia es un privilegio. Es un privilegio anunciar la buena noticia. Cuando entendemos que es un privilegio, entonces nos animamos a compartir a Jesús. ¿A quién le gusta dar buenas noticias? ¿Alguien llega a su casa? Uy, nadie llega a su casa. Mi amor, te tengo una mala noticia. No. Al contrario. Uy, te tengo una noticia que no me lo vas a creer. ¿Qué, qué? ¿Te subieron el salario? No, no, mejor que eso. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Uy, no me estoy quedando calvo. Eso es alguno porque no, no, no. Para tener Tival, ni Edi, no, no. O sea, tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Uy, de repente me dieron más horas en el trabajo. De repente, ¿sabes qué? Lo que me dijo el doctor, la enfermedad ya no existe. Dios hizo un milagro. O, ¿sabes qué? La provisión que necesitábamos, Dios la dio y no nos falta nada. O, de repente, ¿sabes qué? De momento, mi relación con mi esposo, mi esposa no estaba bien. Pero qué bueno que Dios ha restaurado esta relación. Y nos encanta dar buenas noticias. Pero hay una noticia que sobre cualquier otra noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Trayendo con su resurrección salvación y vida eterna. Y no hay mejor noticia que esa. Hay gente que trabaja en los noticiarios. ¿Cómo es noticiario? Eso, gracias. Es las noticias. ¿Y se dedican a dar malas noticias? Hoy hubo tres heridos, hoy hubo un fuego allá, hoy hubo esto acá. Y parece que les encanta dar malas noticias. Incluso, claro, yo estudié comunicaciones, entonces, los medios comunicativos se dan cuenta que las malas noticias son las que les gusta a la gente. Por eso se enfocan tanto en ellas. Y las dan con una, uy, bienvenido, gracias por estar aquí. Ya me mataron a tres personas. Y las dan y dicen, cállate ya, me estás poniendo nervioso. Pero hay noticias que nosotros tenemos que va a dar esperanza a una vida más que lo necesita. Hay una noticia que nosotros tenemos que va a traer salvación a alguien más. Hay una noticia que tú y yo tenemos que va a poner perdón, gracia y misericordia en esa vida. Y en vez de nosotros sentirnos privilegiados, emocionados, alegres, contentos, felices de compartirla, decimos, uy, mira. Y me toca compartir de Jesús. Para que no se den cuenta que soy cristiano, si no me dan, me dicen el aleluyita. Y hermano, usted es cristiano. Mi esposa va a la iglesia. Y muchas veces nos sentimos como incómodos o nos sentimos tímidos de compartir a Jesús. Y tú y yo tenemos la noticia que puede sanar la enfermedad coronaria del mundo que se llama pecado. Porque hay una sangre que todavía está vigente y sigue limpiando corazones. Pero hace falta una iglesia que anuncie las buenas nuevas de salvación, así como decía Pablo. ¿Sabes qué? Y el versículo 8 dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo. Fíjate que Pablo reconocía su condición de hombre. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia. No es por mi mérito. No es porque soy bueno. No es porque soy lindo. No es porque... No, es por su gracia. No es porque ayudo a los pobres. Es por su gracia. Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿A quién? El propósito de todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿A quién? Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y me encanta como comienza Pablo. Aunque soy el menos digno. Y es que a veces nos sentimos, uy, ¿cómo va yo compartir la buena noticia de salvación si soy un desastre? Es que si comparto la buena noticia de salvación me dicen, ¿quién tú? Dios mío, mejor la comparto yo. Mira cómo está tu vida. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir aquel que es perfecto. Y que la gente entienda que ser cristiano no es que lo tengo todo arreglado, no es que me sale todo bien, no es que jamás voy a fallar. No, no, no. Es que he puesto mi esperanza en aquel que me ha dado una segunda oportunidad. Una tercera oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y su misericordia son nuevas cada mañana. Y Pablo está diciendo, uy, aunque soy el menos digno, ¿sabes qué? Está bien reconocer la condición de hombre. Está bien reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros es perfecto. En una ocasión estaba la mujer adúltera y le dije, ¿y Jesús, y qué vas a hacer? Y Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se quedó así esperando. Y yo me imagino que la mujer estaba, uy, aquí me van a apedrear todo. Sin embargo, Jesús le enseñó, ¿sabes qué? Ellos tampoco son perfectos. No se trata de juzgar, se trata de amar y de abrazar a aquel que necesita ser amado. Por eso, para nosotros poder cumplir la misión como iglesia, tenemos que cumplir con los dos mayores mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el segundo, ¿cuál es? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, compartiríamos la noticia que nos cambió la vida. Lo voy a decir. Si nosotros realmente amaríamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, compartiríamos la noticia que nos cambió la vida. Porque necesito que alguien más conozca que su vida tiene esperanza. Necesito que alguien más conozca que el amor de Jesús está disponible para su vida. Necesito que alguien más reconozca que sus misericordias son nuevas cada mañana. Necesito que alguien más reconozca que su gracia es inagotable, es irresistible. Y que Jesús quiere transformar nuestro corazón. Y dice su palabra que cada uno de nosotros tiene un propósito y Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y que rico es vivir en su voluntad y que rico es disfrutar de sus promesas. Pero parte de disfrutar de esas promesas es cumplir con la misión que Él me dejó. Si no, bendito, lo lindo solamente es los beneficios. Pero hay una responsabilidad de nosotros como iglesia. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que anunciar al que tiene toda autoridad. A mi jefe, pastor, no. Su jefe no tiene toda la autoridad. Tiene parte, no toda. Jesús tiene toda la autoridad. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad. ¿Cuál? ¿Cuánta? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad de Jesucristo es una realidad. Y sigue siendo una realidad. Y Él le está diciendo a sus discípulos. Se me ha dado toda la autoridad. Aunque la mayoría de la humanidad no me lo reconozca. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad. Y Él le está recordando. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y no solamente le hizo eso. Sino que le dijo, por lo tanto. O sea, tengo toda autoridad. Por lo tanto. Ahí va. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. O sea, Jesús está diciendo. Como tengo toda la autoridad. Se me ha dado toda la autoridad. Estoy dejando bien claro esto. Habiendo recibido autoridad absoluta del cielo. Del Padre. Jesús tenía derecho a ordenar a sus discípulos. Jesús tiene derecho a ordenar a nosotros como iglesia. Cumplan con la misión que les he dejado. ¿Por qué? Porque Él tiene toda autoridad. Y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como padres e hijos. ¿Reconocemos que los padres tienen autoridad sobre los hijos, sí o no? Bueno. ¿Reconocemos que los padres tienen toda autoridad sobre los hijos, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Y le dicen. Uy, no hagas eso, haz eso. No te sientes ahí, siéntate allá. Recoge el cuarto, no lo recoja. Tenemos autoridad. Pues de la misma forma Jesús tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y nos está diciendo. Como tengo toda autoridad, bella discípulo a todas las naciones. ¿Sabes qué? Si no tuviese toda la autoridad, no lo diría. Pero tiene toda la autoridad. Dice. Ustedes son mis hijos. Iglesia, ¿ustedes son los hijos del Señor? Ah, bueno. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Qué hermoso es poder caminar en misión con Cristo. Qué hermoso es dedicar nuestra vida. Al servicio del Rey. Qué bueno es levantarnos cada mañana con un propósito de compartir las buenas nuevas de salvación. Qué bueno es tener sentido. Qué bueno es tener en claro nuestra misión. Si de repente decimos. Uy, no sé cuál es mi misión. No sé cuál es mi propósito. Mira, ahí está en Mateo 28. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que se te olvide la misión. Regresamos a Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda la autoridad a Jesús. Sí, ok. Me toca compartir del Señor. Me toca ser discípulo. Me toca bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se trata de sentirse digno. Ya vimos el ejemplo de Pablo. Pablo sabía que no era perfecto. Pero aunque él sabía que no era perfecto, eso no le impidió compartir de Jesús. Y Dios no busca perfección. Dios busca nuestro corazón. Y que rindamos nuestras vidas a aquel que nos dio la vida. Pero todo comienza en casa. ¿Sabes qué? Es mucho más difícil impactar nuestra familia que impactar la gente de afuera. Porque afuera, ¿qué? Ya no nos conocen. Y vamos y decimos dos o tres palabras lindas. Uy, qué lindo lo digo. Pero en casa no conocen. Y se nos hace más difícil compartir en casa que afuera. Por eso todo comienza en casa. Cuando yo soy capaz de impactar a mi familia. Cuando yo soy capaz de mostrarle a mis hijos el amor de Jesús. Cuando a través de mi vida modelo lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Voy a impactar la vida de mis hijos. ¿Y sabes qué van a hacer mis hijos? Impactar la vida de otros hijos. Y los otros hijos van a impactar la vida de otros hijos. Y esta sociedad va a ser transformada. ¿Alguien lo cree? Y esta sociedad va a entregar su corazón a Cristo. Y vamos a ser transformados por la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso. Y podremos levantar nuestras voces y decir. Señor tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres poderoso. Vamos a favor y les apunta de pie y vamos a cantar que Dios es santo, que Él es poderoso. Él se ha revelado de una manera especial en nuestra vida. Y nos ha regalado la salvación que nosotros necesitamos. Y yo quiero que levantemos nuestras manos, nuestras voces. Y digamos Señor tú eres santo, Señor tú eres digno, Señor tú eres poderoso. Pero alaba como nunca antes. Levanta tu voz, levanta tu mano. Llenemos este lugar de adoración. Llenemos este lugar de alabanza. Y expresemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con nuestra lengua, con nuestro corazón, con todo lo que somos. Y exaltemos al Dios Todopoderoso.